hola a todos bienvenidos a recetas de cocinas dalai hoy vamos a hacer lo que son tostones con queso y aceituna esto va a depender de gusto bueno vamos a vamos a necesitar dos plátanos verdes palillos también vamos a utilizar lo que es queso mozzarella pueden utilizar cualquier queso fresco cualquiera aceituna sal y aceite y voy a utilizar lo que es esta tostonera y también les voy a enseñar también si no tienen la tostonera pueden hacerlo de otra forma bueno lo primero que vamos a hacer hacer cortar lo que son las orillas de los plátanos y vamos a a pelarlos ah ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarlos como de media pulgada más o menos media pulgada ustedes pueden ver uno conforme va cocinando va teniendo práctica tiene que ir del corte perfecto ahora ya tenemos el sartén con el aceite caliente vamos a poner lo que son los tostones los plátanos a sofreír esto es rápido no tienen que quemarse tienen solamente que agarrar un color amarillo ahora ya que pasaron los cinco minutos vamos a darle vuelta ya vieron el color como cambia de aquí a aquí diferencia ya lo dejamos otros cinco minutos más y después lo sacamos esto ya lo tengo a fuego lento fuego medio así que siempre tienen que tener cuidado que no se les vaya a quemar es mejor que les quede crujiente y bien cocidito por dentro bueno aquí ya lo saqué del sartén y aquí hice uno ya vieron ya vieron el color que tiene que quedar ahora con esto yo me dio los aplastos medio no muy fuerte porque ya están suavecito es súper fácil de hacer y muy rica tengan cuidado de no quemarse porque si están caliente esto tiene que hacer cuando están calientes no tiene que dejarse enfriar porque no queda igual cuesta así es más fácil lo único eso tiene que tener mucho cuidado que está muy muy caliente ahora si no tienen esto pueden utilizar un papel toalla queda igual para los que no encuentran esto que esto o lo encuentran en las tiendas salvadoreñas o centroamericanas o en nuestros países exactamente pero si no lo tienen tampoco no se queden con el antojo bueno así tiene que quedar como una tortillita ahora la vamos a volver a freír ahora lo vamos a poner a freír esto es rápido solamente es una pasadita para terminar de freírlas le vamos dando vueltas yo después que las saco de aquí las pongo sobre un papel de cocina o papel toalla para que absorba el exceso de aceite ahora ya que están recién calientes recién sacados del sartén vamos a ponerle sal esto sirve muy bien para bocadillos es súper fácil de hacer y muy rico agarramos una aceituna un trocito de queso y luego pasamos el tostón es súper fácil de hacer y muy rico lo pueden hacer para para fiesta para reuniones para cuando ven el fútbol o reuniones de amigos bueno aquí ya está la receta terminada como les digo les puede servir para ahorita en navidad la pueden poner como centro de mesa y ahí los invitados ahí están picando, están comiendo así que también le pueden agregar más cosas aceituna semilla lo que ustedes quieran yo lo estoy haciendo así de una forma más sencilla más fácil pero aquí lo pueden agregar lo que ustedes quieran también le pueden agregar frijolitos molidos en una tacita con crema y quesito y ahí sí se lo están picando y agarrando muy rico bueno espero que les guste los invito a que a que se suscriban a mi canal también tengo otro canal de manualidades Dalai así que les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo